¿Cómo lo ve usted, obviamente, desde su lugar y cuáles son las expectativas que tienen para la liquidación? Bueno, esta es una herramienta del Gobierno Nacional que busca justamente que se liquiden los dólares de la soja. Seguramente la mesa de enlace le encontrará algún pero al asunto. Pero bueno, creo que es casi imposible conformarlos. Yo creo que es una buena herramienta. Calculo que muchos productores van a verse beneficiados con esta herramienta. Y obviamente esto va a generar las divisas necesarias que hoy necesita el país para superar esta crisis macroeconómica que estamos atravesando. Se decía recién que falta previsibilidad, que de repente es una medida que se toma por la noche, que no se había anunciado antes. ¿Esto, por ejemplo, usted cree que puede impactar en que no se liquide lo que se espera que se liquide? Al menos eso decía el vecino Murga. Sí, yo lo que digo es que el proceso de transformación productiva para Tucumán es un proceso del campo asociado a la industria. Fortaleciendo este concepto de industrializar la ruralidad. En Tucumán, cuando uno ve los sectores productivos y su participación en el Producto Bruto Geográfico, el azúcar tiene el 15%, el citrus el 14% y los granos, la soja, el 1,8%. Y lo mismo en la generación de puestos de trabajo. Por eso yo digo que Tucumán, el modelo productivo que por ahí propone la sociedad rural de Tucumán y algunos otros productores, es un modelo productivo que da mucho éxito en otras regiones del país, en la pampa húmeda. Pero no es el modelo adecuado para el desarrollo y el crecimiento económico de Tucumán. Por eso nosotros promovemos fuertemente la industrialización de nuestra materia prima, y es el caso del azúcar, y es el caso del citrus, del arándano, del tabaco, de la palta. Creo que ese es el modelo que a Tucumán lo va a sacar adelante. Obviamente que el grano tiene su importancia, hay muchos productores que viven de esa actividad, y bueno, esta herramienta creo que en principio le da una respuesta a esta falta de divisa que tiene hoy el país, y como no es obligatoria, cada uno verá qué es lo que va a hacer. Teniendo en cuenta este contexto económico, todo lo que pasó en las últimas semanas, cómo marchan esos procesos productivos de Tucumán, cuáles son las previsiones. Imagino, hay seguramente consecuencias después de tantas idas y vueltas del dólar y demás. No, seguramente la crisis macroeconómica impacta en todos los sectores de la economía del país, no está ajena nuestra economía regional. Pero bueno, hoy 14 ingenios moliendo caña de azúcar, con muy buenas perspectivas, con una producción cercana a la del año pasado, 1.300.000 toneladas, con un precio muy bueno de la exportación del azúcar, tanto blanco como crudo, lo que ha hecho que se saque azúcar del mercado interno. Me iba a preguntar, se habla de faltante, puede ser en algunas provincias. Sí, hay faltante de azúcar. Lo que hay que entender es que esta crisis macroeconómica hace que quien posee las bolsas de azúcar prefiere tener el físico antes que tener el dinero. Dinero que hoy vale tanto y mañana no sabemos cuánto. Pero obviamente esta situación está siendo seguida muy de cerca por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, viendo cuál es la oferta y la demanda. Y esperemos no llegar a una situación tan grave como sería aplicar la ley de abastecimiento. ¿Estamos cerca de eso? No, no estamos cerca. Creo que el sector entiende que eso nos perjudicaría muchísimo. Yo creo que hoy lo que están viendo ellos es que con el dinero resultante de la venta de bolsa de azúcar están imposibilitados de invertirlo o gastarlo en algo relacionado a la producción. Se quieren deshacer de los pesos. Exactamente. ¿Cómo se hace en este contexto, Ministro? ¿Cuál es la perspectiva futuro? ¿Hay algo que permita que haya optimismo en el medio de todo esto? Yo creo que sí. Yo, por naturaleza, soy optimista. Hemos atravesado muchas crisis similares en el año 89, la del 2001. Y siempre hemos salido adelante. Y siempre se sale adelante cuando tanto el sector público como el privado trabajan juntos. Sacar el país adelante no es una responsabilidad exclusiva de los políticos. Toda la sociedad tiene que participar en esto, ¿no? Porque nos jugamos el pellejo todos. ¿Cómo ve al gobierno nacional en este momento? Se habla de, obviamente, las internas, que no son nuevas, pero también se habla por ahí de un presidente que también está, no sé si un poco desconectado de ciertos problemas. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en su relación con Tucumán, perfectamente conectado, desde que está Alberto Fernández a cargo de la presidencia y el doctor Juan Manzur a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministro de la Nación, hoy tenemos la posibilidad de hacer obras que históricamente han sido postergadas. Una región que ha sido empobrecida por políticas que han permitido el desarrollo de otras regiones del país en detrimento de las nuestras. Entonces, nosotros muy contentos con este gobierno que está aplicando una política federal en serio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La palabra del Ministro de la Producción de la provincia, Álvaro Sánchez.